Jesús es rey. Y Jesús es rey no a la manera de lo que nosotros entendemos como los reyes o los príncipes de este mundo, sino que es rey, y dice que es rey en el momento en que está siendo enjuiciado por Pilato, por aquellos que lo perseguían. Y en ese momento ya, pronto a ser crucificado, es cuando Él dice que es el rey. Pero yo no soy un rey de este mundo, porque dice Jesús, si yo fuera rey de este mundo, indudablemente hubiera traído quienes me ayudaran para que no me llevaran a preso. Por eso es que nosotros nunca le tenemos que tener miedo a Dios, porque Dios ha hecho algo que muy pocos hacen. El Hijo de Dios, que es Jesús, entregó su vida para salvarnos. Y muere en la cruz, como si fuera un esclavo, un delincuente cualquiera. Por eso es que, digo, no le tenemos que tener miedo a Dios. Dios viene a salvarnos. Dios viene a traernos vida. Dios quiere que nosotros estemos con Él eternamente. Por eso hoy, queridos Juan Cruz y Bautista, sepan que Dios nos quiere.